¿Qué es Horacio y Eduardo? Sí, sí, no, jugué con, tuve el placer de jugar con Gustavo, jugué un poquito en Cancún con Horacio, no tuve el placer de jugar con Eduardo, pero yo los vi jugar, recuerdo mucho un juego ahí, la selección contra Argentina en Chihuahua, donde yo vi jugar a Najera y para mí pues es un orgullo estar aquí compartiendo un momento con ellos y para toda la fanática de México. Creo que fue un momento especial para mí, obviamente ser mexicano, crecí hasta los 17 años y regresar a jugar enfrente de nuestros fanáticos fue espectacular y fue algo que voy a valorar el resto de mi vida.